Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy les quiero compartir mis mejores consejos para todas las mamás primerizas. Este video nació porque el fin de semana estuve en el baby shower de una de mis mejores amigas. Está a punto de tener una preciosa, sé que va a ser una preciosa bebé, una niña. Y ahí en su baby shower varias personas le dieron consejos. Fue una de las actividades que hicimos en el baby shower. Y dije, sería una excelente idea hacer un video con los mejores consejos que tengo para aquellas mamás primerizas. Pues mi hijo ya está a casi nada de cumplir tres años. Y la verdad, yo soy muy consciente de lo que he hecho durante estos tres años. Yo puedo hacer algo ayer y para hoy ya no me acuerdo. Pero todo lo que tiene que ver con maternidad o lo que tenga que ver con el I, yo me acuerdo de absolutamente todo. Se nos va a unir aquí, va a estar hablando, va a estar subiendo, bajando, haciendo caras, porque se ve por aquí por el monitor. Pero les pido una disculpa, ahorita él está aquí en casa, entonces pues, niños, así que traten de ponerme atención a mí. Pero bueno, vamos a empezar ya con este video y les voy a compartir mi primer consejo a todas aquellas mamis que están a punto de tener a su primer bebé. El primer consejo sería, mantén la mejor actitud que tengas para enfrentar estos nuevos retos que se vienen. Yo sé que en este momento ya te debes de estar mentalizando, porque todas las personas te están diciendo en este momento, oye, prepárate porque no vas a volver a dormir, prepárate porque se viene la etapa más difícil de tu vida, se vienen las tareas más difíciles que has desempeñado, el ser madre es súper complicado, sí, está lleno de cosas bonitas, pero también está lleno de nuevos retos y así. Y quieras o no, tú como una persona de carne y hueso, llegas al momento de ya enfrentar esos nuevos retos y tú ya estás mentalizada, no voy a volver a dormir, no voy a volver a comer igual, no voy a poder descansar, voy a estar cansada todo el tiempo. Y quieras o no, eso está haciendo en tu mente, pues generando algo en tu mente, quieras o no, un poco negativo. Y al menos eso fue lo que me pasó a mí, porque ya lo he contado en otro video por ahí, no me acuerdo en cuál exactamente, pero para mí el dormir siempre fue muy, muy importante. Yo nunca he batallado para dormir, nunca he batallado para de insomnio, o cosas así como que de pesadillas o algo que tengan que ver con no dormir bien, al contrario, yo siempre soy de las que pongo la almohada, la cabeza en la almohada e instantáneamente me quedo dormida y me despierto hasta el otro día. Si hubo tormenta eléctrica, ni cuenta me di. Si hubo algo en la noche, al contrario que mi esposo literalmente se mueve la hojita de un árbol afuera y oye y se da cuenta y se despierta. O sea, yo no soy así. Sí, llegué al momento de ser mamá y claro que tienen razón todo mundo, pues no duermes igual, no descansas igual. Obviamente cada tres horas te estás despertando para darle de comer al bebé recién nacido. Pero entonces tú al otro día tienes que pues seguir viviendo, o sea, esas madrugadas pasan, sale el sol y hay que seguir viviendo y hay que seguir manteniendo un hogar, tratando de seguir siendo esposa, seguir cumpliendo con algunas responsabilidades que quieras o no tenemos, sea la que sea para ti. Y si tú te despiertas teniendo una actitud de estoy súper cansada, no dormí bien, me siento muy agotada y todo eso gira y solamente ese sentimiento de cansancio extremo está en tu mente, créeme que vas a tener días completamente miserables. Al menos eso fue lo que me pasó a mí. Por ocho meses, bueno, Eli empezó a dormir bien, bien, hasta el año y medio, pero por ocho meses así yo estaba. O sea, completamente, ahora sí que hundida en el cansancio extremo y yo no mantenía una buena actitud al respecto. O sea, yo me sentía acabada todo el tiempo porque sí, o sea, obviamente físicamente sí estás muy cansada, pero dejé que mentalmente también eso me afectara. Entonces mi consejo para ti es mantener una buena actitud ante los nuevos retos, ya sean si para ti son el dormir, el descansar bien, si para ti es tener tiempo para personal, para pasarlo con tu esposo o algo así, mantener una buena actitud. Debes de saber que es un tiempo corto, que todo esto va a pasar y eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo, el decir, ok, ya no quiero seguir teniendo esta actitud ante mi cansancio, ante mi falta de sueño. Sí estoy cansada, sí me falta dormir, pero no por eso tengo que ser infeliz, no por eso tengo que dejar de ver lo bueno, la bendición que tengo de ser mamá, el ver a mi hijo hacer cosas nuevas todos los días, el verlo intentar gatear, intentar empezar a caminar, el convivir e interactuar con sus primos, todo eso, el cansancio y mi actitud lo nubló hasta que yo decidí deshacerme de esas malas actitudes y empecé a verle lo bueno a todo lo que tenía yo alrededor. Entonces, bueno, pues ese es mi primer consejo, trata de sacarle lo mejor a la nueva etapa. El segundo consejo que tengo para ti es que permitas que papá se involucre, ya sea tu esposo, la pareja que tengas, si son lo que sean, permite que se involucre el papá de tu hijo en ayudarte, en hacer su trabajo como papá. Muchas veces pensamos que el papá solamente está para proveer, pero el padre no es su único rol, el proveer hacia el hogar. Ahora en día hay muchas mamás que proveen para el hogar, que son las principales personas que proveen para el hogar. Entonces, eso es cosa del pasado. Permite que tu esposo o el papá de tu bebé se involucre. ¿A qué me refiero? Permite que cambie pañales, permítele que bañe a tu bebé, permítele que lo alimente si es que te sacas leche y la pones en un biberón o le piensas dar fórmula. Permítele que él sea parte de la vida de tu bebé. Muchas veces queremos que hasta que el bebé crezca y esté un poquito más macicito, por así decirlo, ya interactué con papá porque luego los hombres tienden a ser un poquito más rudos, pero es porque no le permites o no le das muchas veces la oportunidad al hombre de que se involucre en la vida de un recién nacido. No nada más es que lo cargue y esté así un ratito. No, permite que trabaje también para mantener vivo ese bebé. La realidad es que a veces los hombres no se involucran en eso porque nosotras las mamás no les permitimos. Pensamos que no son capaces de cuidar al bebé como nosotras. Pensamos que la única que tiene una conexión maravillosa con el bebé somos nosotras. Y si nosotros lo cargamos al bebé en nuestro vientre por nueve meses, pero eso no significa que el papá no es capaz de crear una conexión de amor así. Ahora sí que no podemos llegar a ponerle palabras a ese amor. Creemos que el papá no lo tiene y déjame decirte que sí lo tienen y nosotros debemos de permitirles el apoyar. Olvídate de que este es solamente tu trabajo. Olvídate de que solamente tú puedas hacer las cosas bien. La realidad es que nosotras también nos equivocamos mucho en los primeros días, en las primeras semanas. Créeme que va a ser de muchísima ayuda si tú le permites a tu pareja involucrarse en todo lo que tenga que ver con el bebé. Aunque veas esas manos gigantes que luego los hombres tienen y al bebé tan chiquito, no te preocupes. No lo va a romper, no lo va a quebrar, no va a pasar absolutamente nada. Igual tú puedes decirle desde este momento que estás embarazada, pueden empezar a platicar entre ustedes y decir cómo te gustaría que él te ayudara. Si en las noches tú pretendes sacarte leche y decirle, bueno, una toma yo y luego tú vas y le preparas a la siguiente toma un biberón con la leche y se la das. Esa sería una excelente idea. Algo que a mí me funcionaba muchísimo para sentirme mejor en el posparto fue el arreglarme. No me gusta mucho quedarme en pijama durante todo el día, a menos que me lo proponga así porque ya tuve mucha actividad y luego necesito un día de relax. Pero normalmente me gusta mínimo ponerme un poquito de corrector, máscara de pestañas para abrir mi mirada y verme un poquito mejor para mí misma. Entonces, durante el posparto yo le decía a él, ¿sabes qué? Escógele un guansi, un mameluco. Él sabía perfecto dónde estaban sus calcetines, sus cremitas, sus pañales, las toallitas. Mientras yo me voy a meter a bañar y me voy a arreglar un poquito, tú arregla al bebé. Tú sabes dónde está todo. No es como que yo le tenía que decir ponle esto, ponle esto, ponle esto. Ellos tienen capacidad de decisión, es tan grande, es igual que tú. Son seres humanos pensantes, son adultos y ellos pueden hacer también las cosas. No dudes de la capacidad de tu esposo para cuidar a tu bebé, por favor. Mientras me derrito en el calor de mi ciudad, te voy a dar el tercer consejo que tiene mucho que ver con el segundo de permitir que tu esposo te ayude. Y esto es permitir que te ayuden otras personas externas a tu pequeña familia de esposo, tú y bebé. Permite que te ayude la abuela, permite que te ayuden las tías, los tíos, permite que te ayuden tus mejores amigas, aquellas que le tengas muchísima, pero muchísima confianza. A veces pensamos, nosotras mismas como mamás, pensamos que el dejarle al cuidado por uno, 15, 20, una hora al bebé, a otra persona es darle una molestia, es crear en ellos una molestia. Porque sí, obviamente el cuidar a un bebé no es como ir al spa, no es como que te relaja ni nada por el estilo, pero las personas a tu alrededor, si tienes ese sistema de apoyo a tu alrededor, que es tu familia y tus mejores amigos, confía en ellos. Mira, para empezar, las abuelas, o sea, nuestras mamás, nuestras suegras, ya lo han hecho antes, ya han cuidado a un bebé o a varios bebés. En mi caso, yo, pues, el hino es el, para empezar, pues, mi mamá, tres hijos, mi suegra, tres hijos, y aparte, el hino fue el primer nieto para ninguno de los dos lados, y yo tenía plena y sigo teniendo plena confianza en ellas completamente. Y aunque sí hay una parte de mí que no lo puedes evitar porque eso nace en ti cuando naces como mamá, el dejarlo en manos de otra persona y decir, oye, pero esto, oye, pero el otro. Y sí, siempre va a estar ese chip en ti, pero trata de confiar en los demás. Y también puede llegar a pasar de que no tengas familia alrededor tuya, porque a veces muchos de nosotros nos vamos a vivir a otro lugar, lejos de la familia, en donde no tienes a tus papás, a tus suegros, pero tienes amigas cercanas. A veces hay amigas súper buenas que te mandan un mensajito, oye, cuando necesites apoyo, avísame, yo voy a tu casa, no hay ningún problema. Y nosotras le decimos, no, no, amiga, no te preocupes, yo lo tengo bajo control, muchas gracias, pero no, no, no es necesario. ¿Por qué? Porque no queremos molestarlas o no queremos darles una molestia y créeme que todo esto está en nuestra mente. Yo viéndolo desde el lado de siendo una amiga, créeme que para mí no hay mayor honra que una de mis amigas me confíe la vida de sus hijos. El que pueda apoyar a una amiga en decir, yo te lo cuido un ratito, métete a bañar, yo te lo voy a cuidar un ratito, tómate una siesta de una hora porque la necesitas, y que mi amiga me diga, ok, está bien, no va a pasar nada, yo voy a ser, o sea, no tienes amigas de 10 años, ¿verdad? Tienes amigas de tu edad, a lo mejor amigas que ya han sido mamás, o amigas que a lo mejor no han sido mamás, pero, oye, están aprendiendo al lado tuyo, qué bendición, el que puedas tener amigas en las cuales confíes y que puedas dejarles 15, 20 minutos en lo que te metes a bañar, créeme que no va a ser ninguna molestia, y también si el bebé empieza a llorar, cálmate, cálmate porque los bebés lloran, es su manera de comunicarse y no va a pasar nada más, ¿sí? Tú tranquila y confía en esa gente que está a tu alrededor y que al amarte a ti, créeme que automáticamente aman hasta a veces más que a ti, a tus hijos. Un consejo es el siguiente, en cuanto tu bebé nazca, olvídate de todo lo que leíste en los artículos, libros, lo que viste en videos de YouTube, todo lo que estuviste investigando durante tu embarazo, porque yo creo que todas nosotras, al momento de saber que estamos embarazadas, no es como, o sea, si es el primero, no es como que dices, ah, ok, y ya nunca más te vuelves a interesar por nada, no, constantemente estamos, pues, buscando información acerca de lo que va a venir para nuestra vida, para como el bebé, buscamos cosas del parto, buscamos cosas de la mejor alimentación para nuestros bebés, buscamos cosas acerca de las rutinas, el dormir, bueno, nos llenamos de información al respecto porque es normal y aparte creo yo, necesario, al menos para mi vida, es necesario que yo esté investigando, yo pasé los, bueno, ocho meses y medio que, o bueno, sí, ya nueve meses que estuvo el I en mi vientre, los pasé investigando, no había un solo día que yo no investigara cosas, que yo no viera cosas, que no leyera cosas, esa es mi personalidad y siempre lo hago, pero al momento en el que nace tu bebé, yo te aconsejo, olvídate de eso, déjalo por un lado y empieza a conocer a tu bebé, empieza a ver qué es lo que a él le funciona o a ella y qué es lo que no le funciona, un error que yo cometí y también te lo conté en un video acerca de mis opiniones impopulares de la maternidad que te lo voy a dejar por aquí en pantalla para que vayas a verlo después de este video es acerca de que a mí nunca me funcionó lo de las rutinas, las rutinas vienen escritas en todos lados de información acerca de tus bebés, a mí no me funcionó, no era para mí, no era para mi estilo de vida, mi estilo familiar, ni para mi bebé, nunca se llevó bien con ninguna rutina, él es un alma libre, pero por muchos meses estuve yo dale duro, dale duro tratando de implementar la rutina, ¿por qué? porque en la información que me la pasé leyendo y me la pasé viendo, la rutina es lo más importante, entonces yo cuando rompí eso y dije basta, voy a conocer yo qué es lo que le sirve a él, qué es lo que lo hace feliz a él, qué es lo que sirve para mí como mamá, qué es lo que le sirve a Alfredo como papá, hasta que empecé a crear nuestro propio estilo de vida y no como dicen los libros y como dicen los artículos, fue hasta que empezamos empezamos a ser muchísimo más relajados, tener mucha más paz, tener confianza en lo que hacemos y bueno, la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien porque ves a tu bebé feliz. Por más de que los psicólogos infantiles digan cualquier cosa acerca del desarrollo de un niño, tú eres la que mejor va a conocer a ese bebé, tú y tu esposo, tú y tu pareja van a ser los que mejor van a conocer qué es lo que le cae bien y qué es lo que le cae mal a tu bebé. Claro, de esto estoy hablando acerca de desarrollo, de rutinas, de maneras de dormir, de que si le gusta acostado así, que si le gusta acostado acá, que si de este lado, que del otro lado. No estoy hablando acerca de lo médico, en eso sí te recomiendo hazle caso a tu pediatra en cuanto a alimentación y todas esas cosas, pero en todo lo demás conoce tú a tu bebé y olvídate, olvídate si lo que estás haciendo va en contra de lo que dice el libro, como dice Alfredo, si lo que dice el libro es una cosa, pero tu bebé está demostrando que es feliz haciendo otra, haz lo que a tu bebé le hace feliz. Recuerda que cada bebé es único e irrepetible, aunque vayas a tener gemelos, cada uno es único e irrepetible, no hay seres humanos iguales a otros, por lo tanto, lo que aplique para el I probablemente no va a aplicar para tu bebé, lo que haya aplicado para alguno de mis sobrinos, no va a aplicar para otro de mis sobrinos, entonces todos somos diferentes, todos tenemos maneras diferentes, tenemos rutinas diferentes en el hogar, maneras de vivir diferentes, por lo tanto, debemos de crear el ambiente que quieras tú en tu hogar y las cosas variadas que le sirvan a tu bebé. Y este último consejo lo dejé al final porque para mí es el más importante y si te quieres llevar algo de este video, llévate este consejo que te voy a dar. A mí me hubiera gustado haber escuchado este consejo cuando estaba embarazada. Te repito, soy una persona bastante machetuda en cuestión de enfocarme en lo que dicen los artículos, ver videos, apuntar, hacer listas, trato de tener todo bajo mi control, aunque no sea lo más correcto y por lo tanto también tengo un estilo de vida muy marcado en el que el lunes es esto, el martes es esto, el miércoles es esto, el jueves es esto y así tengo todos mis días bastante organizados si no en un cuaderno mínimo en mi mente y soy este tipo de persona. Cuando nace Eli, todo cambia completamente, ¿no? Cuando nace tu bebé, créeme que todo tu entorno va a cambiar, tu manera de pensar va a cambiar, tu manera de vivir va a cambiar, todo va a cambiar, tus sentimientos van a cambiar, tus emociones, tu mente va a cambiar, te vas a llenar de cosas nuevas que antes no tenías, que si antes eras esto, ahora vas a ser esto, otro, pero muchas veces nosotras como mamás hay un punto en donde volteamos a ver la persona que éramos antes y queremos regresar a ser esta persona que éramos antes y mi consejo es haz las paces con tu nueva realidad, haz las paces con quien eres ahora, después de haber parido a un hijo, todo cambia y los tiempos ya no van a ser los mismos y yo de verdad por mucho tiempo quería seguir siendo la misma Valerie de antes, con el tiempo que tenía antes, con la fuerza que tenía antes, con la motivación que tenía antes de hacer otro tipo de cosas, con el ímpetu, con las ideas creativas que antes tenía para cierta cosa, todo eso menguó un poquito o bajó un poquito para ser otra persona, pero yo no me había dado cuenta que esta persona que ahora era después siendo mamá también era una buena persona y era alguien que tenía que seguir creciendo y seguir aprendiendo y hacer cosas nuevas, diferentes a lo que era antes, pero yo quería seguir regresando a esa Valerie de antes y créeme que toda esta batalla en querer seguir siendo la misma de antes. Me afectó un poquito en esta pelea de no querer aceptar mi nueva realidad. Pensé que iba a ser fácil porque yo les he contado antes, yo he estado cerca de bebés por ya muchos años de mi vida. No fue hasta que yo dije ok, esa Valerie de antes ya no está, ya fue, viví una excelente época, no me arrepiento de absolutamente nada, no me faltó nada por vivir y ahora es momento de ser la Valerie mamá, que sus prioridades han cambiado, que su manera de vivir ha cambiado, que sus rutinas han cambiado y dale, dale para adelante, estoy feliz con lo que tengo, estoy agradecida con lo que tengo y sobre todo mujer que me estás viendo, ponte expectante, emocionate por la nueva etapa que viene para ti que es maravillosa, olvídate de quién eras antes de estar mínimo embarazada, ya fue, ya pasó, esas etapas ojalá que hayas podido disfrutarlas, ojalá que hayas podido tener una juventud maravillosa para ti, pero ahora viene como todo mundo dice la mejor etapa de tu vida que es el ser mamá, así que hay cosas nuevas que aprender, hay cosas, hay retos nuevos que vas a atravesar y también hay muchísima felicidad y créeme que también hay muchísima libertad en esta nueva etapa porque a veces muchas batallan con eso de dejar la libertad que tenían antes, olvídate, en esta etapa también hay libertad de hacer cosas diferentes sí, pero también cosas que te llenan, que te llenan emocional, espiritualmente, que te llenan como persona, entonces créeme que aunque sí va a haber un momento en ese posparto en donde te batalles un poquito para alinearte a lo nuevo, para acostumbrarte a lo nuevo en tu vida, créeme que lo que se viene para tu vida es muchísimo mejor que lo que tenías antes y por eso quería dejar este consejo hasta el final para llenarte de esperanza y expectativa para lo bueno que se viene para ti y para tu familia, créeme que va a ser una temporada maravillosa para ti y para los tuyos, si sea el primer nieto, si sea el número 5, como quiera los abuelos aman a todos y a cada uno de los nietos, si es el primer sobrino, si es el número 17 y si va a haber cambios en tu matrimonio y en cada una de las cosas tuyas, personales, mentales, todo va a cambiar pero no tengas miedo porque se vienen cosas muchísimo mejores, aunque sí todo mundo te dice que hay retos, que va a pasar esto, que va a pasar y todo lo malo que puedas escuchar acerca del ser madre, ok, sí, pero las cosas buenas son mil veces mejor, las cosas malas están aquí pero las cosas buenas no tienen límites, espero que cada una de las que me está viendo y está embarazada concluya su embarazo con muchísima salud, te mando muchísimas bendiciones para ti, para ese bebé que estás esperando, que se forme cada parte de su cuerpo a la perfección, así como Dios nos ha creado y mira, tres años después se ponen así, andan para arriba y para abajo por todos lados, así que disfrútalos, disfrútalo mientras estás así todo pequeñito y necesita de ti para moverse para todos lados y necesita de ti para alimentarse y necesita de ti para hacer absolutamente todo, que esa etapa sí, como dicen todas las abuelas, se pasa súper rápido y hay que estar cuidando cada paso que dan para que no se vayan a pegar en la cabeza, se caigan, ¿verdad Eli? y luego ya tienen su carácter y hay que empezar a trabajar en eso y bueno, pues hasta aquí este video, tú que ya pasaste por esa etapa de mamá primeriza, comenta aquí abajito tu mejor consejo para las nuevas mamis, para todas aquellas que van a ser nuevas mamis, no te vayas de este video sin suscribirte a mi canal, comparte este video con aquellas que tú sepas que van a ser nuevas mamis próximamente y pues nos vemos en el próximo video, bye bye, bye Dios, diles, Dios les bendiga, Dios les bendiga, bye, hay un moco, ok, se salió un moco, se salió el moco, ok, vamos a lavarte las manos,